Buenas tardes amigos empresarios, nuevamente con ustedes para hablar de la innovación en las empresas. Hoy les voy a contar siete claves para rescatar la innovación en su empresa. La innovación es un tema que pasa inadvertido en ocasiones, que la escuchamos, que la leemos en revistas, en los diarios, vemos en televisión, pero que muchas empresas, muchos empresarios sienten que pasa por un lado, que no les concierne, que la innovación es para otra clase de empresas, no para las nuestras y es totalmente falso. La innovación se aplica a todo servicio, a toda empresa, a todo producto y en todo momento de la vida de la empresa. El primer paso para crear una innovación en su empresa exitosa que realmente funcione es cambiar la rutina diaria, cambiar su rutina. Todos los días nos levantamos, vamos a la empresa, nos sentamos, contestamos mail, solucionamos los problemas diarios, pero eso no genera más que el día a día, que el mantenernos. Si queremos cambiar de mantenernos a crecer, a tener nuevas fuentes de ingreso, a que nuestra empresa sea mucho más innovadora, cambiemos la rutina, empecemos por ahí. Cuando ustedes dejan de hacer lo mismo de todos los días, un día se van de pronto a un lugar tranquilo y dejan que su mente se llene de nuevas cosas, de ideas, si le abren paso a la creatividad, vamos a tener opciones muchísimo mejores para ir y aportarlas nuevamente a la empresa. Entonces, deseen esa oportunidad, cambien un día, dos días, lo que crean conveniente, esa rutina, hagan algo diferente y van a ver cómo se generan nuevas ideas que pueden aplicar en sus empresas. El segundo punto es vayan a eventos. Normalmente a las empresas llegan invitaciones de toda clase y las dejamos a un lado o le decimos a un asistente de la secretaria, ve al evento, pero esa no es la idea. Vayan ustedes, directivos, empresarios, vayan a los eventos. En los eventos, aunque no parezca, se aprende muchísimo, se aprende de nuevas cosas que se puedan aplicar en las empresas, se consiguen contactos, vemos personas o empresarios que están manejando cosas que de pronto nos pueden ser útiles. Entonces, de cada evento es importante ver qué podemos sacar y normalmente se sacan cosas innovadoras, se sacan muy buenas ideas para aplicar a las empresas. Aparte que nos divertimos un poco, pues también podemos sacar ideas. Entonces, vayamos a los eventos. No los dejemos de lado ni enviemos a un asistente, vayamos personalmente y saquemos el mejor provecho de cada uno de los eventos a los que asistamos. El tercer punto es haga benchmarking. Hacer benchmarking es conocer la competencia, es conocer el mercado, es conocer el entorno. Bien importante saberlo. Usted sabe que está haciendo su competencia ahora, de pronto está haciendo cosas muy innovadoras que un cliente suyo puede estar mirando y puede estar diciendo, ok, yo me voy con la competencia porque me ofrecen nuevas cosas, porque me parecen súper innovadores, porque son buenísimos, por lo que sea. Entonces, súper importante estar al tanto de lo que se está haciendo en el mercado, de lo que están haciendo los competidores, el entorno, los entes gubernamentales, el mundo. Hay cosas que no podemos dejar pasar. Tenemos que estar muy, muy enterados. Entonces, hagan benchmarking, no se les olvide. Quinto punto, perdón, cuarto punto es leer. Leer es muy, muy importante. A veces también nos dejamos llevar por el día a día y no le damos tiempo a la lectura. Leamos la prensa, leamos temas de actualidad de nuestro entorno, de nuestra línea de negocio, de lo que está pasando en el mundo. Si le dedicamos una hora diaria a la lectura, vamos a tener un gran potencial a fin de semana, al fin de mes, de todo lo que hemos leído. Vamos a tener ideas nuevas, vamos a tener una mente amplia, vamos a tener cómo generar nuevas cosas, nuevas ideas para nuestra empresa. Entonces, no dejen de leer, creen el hábito. Una hora diaria, con una hora diaria es suficiente. Obviamente, sería mejor mucho más, pero si no podemos hacerlo, si no podemos leer más tiempo, hagámoslo una hora diaria. Quinto punto es viajen. Viajar puede parecer difícil en ocasiones, pero no lo es, ni tan costoso tampoco. Si lo planificamos con tiempo, si vemos las mejores opciones, podemos viajar. Cuando viajamos, vemos cómo están funcionando los negocios similares en el mundo. Vemos cosas que podemos aplicar en nuestra empresa, en nuestros servicios, en nuestro modelo de productos. Todas estas cosas nos enriquecen y nos llenan de nuevas ideas para aplicar en la empresa. Entonces, viajen en lo posible. No se preocupen por cómo queda su empresa. Si ustedes han liderado equipos altamente profesionales y comprometidos, ellos se van a encargar de la empresa. Ellos se van a encargar de que las cosas fluyan mientras ustedes, empresarios, viajan, conocen y aprenden nuevas cosas para aplicar. Es una de las formas para crecer y para tener una mente llena de ideas novedosas. El sexto punto es escuchar al equipo. El equipo tiene todas las ideas, tiene todo el conocimiento de cómo se ve la empresa afuera. Son las personas que están en contacto con los clientes, que están en contacto con los proveedores, que nos van a decir a nosotros lo que realmente están sintiendo las personas de fuera hacia la empresa y hacia los productos o servicios que nosotros vendemos. No desaprovechemos esa gran fuente de información. Hagamos un espacio para hablar con el equipo y miremos cómo nos están viendo. Miremos qué nuevas ideas también ellos tienen. Normalmente siempre hay buenas ideas, pero tenemos que canalizarlas, tenemos que dar un espacio para que ellos nos las cuenten, nos las compartan y podamos aplicarlas. Como último punto es ponga en práctica las ideas de todo lo que hablamos anteriormente de leer, de viajar, de cambiar la rutina, de ir a eventos, de escuchar al equipo, tenemos que sacar ideas novedosas para la empresa que se puedan implementar, pero si no las implementamos no nos va a servir absolutamente de nada todo este proceso. Hay que implementarlas para que podamos realmente ver el cambio. Entonces no lo olviden, estos siete pasos para crear ideas innovadoras en la empresa. Y lo más importante es implementarlas y llevarlas a la realidad. Nos vemos la próxima semana en otro Rescate Empresarial. Bye.